hola hola hermosuras como están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de Claudia González donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más desagrado y de igual manera los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión como pueden apreciar en el título les traigo un vídeo más de 12 chicas 12 opciones y el tema de hoy es sobre labiales tres labiales que me gustan en otras chicas pero no en mí y pues antes de comenzarles a mostrar los tonos de los labiales que me gustan mucho como se les ven a otras mujeres a otras chicas pero a mí definitivamente no me gusta como se me ven ya sea por el color de piel más que nada eso influye bastante este pues voy a mandar unos saluditos muy especiales para glam divine también para ramón rangel gris martínez para pasión madrileña pequeña con estilo para isabel pase amor penny para nancy nava también para elvira fabiola y para aileen lópez herrera que siempre están bien lindas ahí siempre dejándome su bonito comentario en cada vídeo de verdad muchísimas gracias y si tú quieres que te mande saludos en un próximo vídeo pues déjamelo saber ahí en la cajita de los comentarios y también este otra cosita que quiero darles las gracias a todas las personas que estuvieron apoyando por ahí en mi publicación que estuve haciendo en lo que es en la comunidad sobre el apoyo este tanto ya sea económico o también de igual manera en una oración verdad siempre el apoyo moral también es es bastante bueno y pues gracias este ya mi hermano ya salió de su cirugía ya se encuentra mejor estable dentro de lo que cabe todavía continúa con su tratamiento pero pues de antemano mil mil gracias hermosuras de verdad les agradezco infinitamente su apoyo y pues ahora sí vamos a continuar con el tema de hoy de 12 chicas 12 opciones que se trata sobre los labiales que me gustan en otras chicas pero no en mí y lo que influye bastante pues definitivamente es el color de piel y pues miren estos este sí es mío déjenme se los muestro es un color azul que en el folleto cuando lo compré ahí en el catálogo de abón pues lucía de diferente manera es el mystical glaze se veía un poquito más oscuro es un color que está precioso la verdad miren está muy bonito pero a mí así ya ponérmelo y salir al público no me gusta tanto si lo utilizo porque es cremosito y tiene brillitos y eso y me lo aplico aquí en mi casa pero este como que para salir mucho no definitivamente he pensado en utilizarlo hasta más como sombra que en lugar de labial y miren si lo he gastado un poco pero es no es así como que lo utilice siempre la verdad es que este color si me gusta como se les ve a otras chicas pero no tanto en mí entonces este digamos que está por ahí en medio entre que sí y que no me gusta pero sé que son tres tonos y pues estos que les voy a mostrar no son míos son de mi hija definitivamente no son míos porque pues no me gustan a mí como se me ven y son colores que de este tipo que son económicos pero que los utilizan tanto como sombras o labiales que ya ven que salió eso de moda que puedes utilizar estas tintas y pues son colores bastantes intensos miren como sombra pues sí pero como labial definitivamente a mí no me gusta como se me ven aunque este de cierta manera digamos que depende de cómo te arregles te quedan bien los colores te los combinas y de alguna manera también como que no es del todo desagradable como se me ven pero no me animo a salir al público este con estos colores como que siento que no hay no van conmigo como que son muy este como que más juveniles no sé realmente no me animo a utilizarlos así para exponerme verdad con las demás personas y que de estos ni se digan o sea estos colores fosforescentes como este color verde pues en los labios no en lo que vendría siendo en los ojos delineador sombras si me gustan de hecho hasta la máscara de pestañas de color azul a color verde la color rosa pero en los labios y soy un poquito más especial me gustan más los tonos rojos rosas los cafés los nude de hecho este color morado les puedo decir que no me desagrada del todo porque es un color uva que si utilizaría en un en un labial definitivamente este tono si de cierta manera este color si me gusta aunque es bastante intenso pero este por ejemplo está este otro que es como un color un poquito más violeta bien es un moradito también que estos colores si me gustan la verdad estos si me los pongo aunque son bastante intensos pero ya como el color negro hay un color gris que se no lo tengo que esos colores muy dark de hecho un café bastante intenso muy chocolatoso si me gusta pero ya lo que es en sí negro 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 la verdad es que no por aquí tengo otro que es un color moradito entre miren que yo pensaba que era como un color negro cuando lo adquirí y es un color entre color uvita como cafecito miren está brillosito y me fui con la finta porque yo lo vi cuando así como engañoso en color negro y es que estaba sellado y yo si lo miraba así como que un color negro dije voy a experimentar y me resultó de este color y estos colores si me gustan o sea este color si la verdad está muy padre pero los que no es ya color negro color gris color los marrones si me gustan también los colores yo creo que fuera de lo normal que conocemos por un labial porque hasta los rosas me gustan pero hay ciertos rosas que no van conmigo y pues los que si me gustan miren es este color que es bastante fucsia este color rosa intenso que pues es de mis favoritos esos colores guajosa me encantan estos colores rosas e inclusive está este otro que es de los de heika organics que este pues es el tono excel que es también un rosa bastante intenso que tiene este glitter por aquí tiene unos brillitos miren está súper padre también este color me gusta bastante pero el que definitivamente a pesar de verlo bien bonito y todo de la colección de los labial mate de color fun es el tono day dreamer por aquí se puede apreciar y pues es un rosa que se ve muy bonito muy clarito pero ya aplicado hay no me gustó porque pues mi color de piel no le favorece a mi hija si le quedó muy bien porque ya es más blanca y pues se lo dejé a ella y miren el rosa está súper precioso pero ya puesto en mí y no me gustó nada la verdad es que no 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 me gustó y pues eso serían los tonos rosas que no son tanto de mi agrado en mí en otras personas sí y pues estos colores que no son muy comunes también de labiales los morados si me gustan pero también soy muy reservadas o no los uso siempre no es así como que muy común y pues estos serían los labiales que me gustan en otras chicas pero en mí definitivamente no hermosuras así que ustedes comenten me déjenme saber ahí cuáles son los labiales los tonos que a ustedes les gusta ver en otras personas pero que simplemente a ustedes a lo mejor también les gusta cómo se les ven pero no se atreven del todo a utilizarlos hacia el público en público mejor dicho y también este los invito los invito a que vayan y chequen las opciones de mis compañeras ahí en la cajita de informaciones va a estar dejando el link de sus canales para que de igual manera si no las conocen vayan las conozcan y pues si les gusta su contenido pues se queden ahí también allí con ellas y pues de antemano mil gracias por haber llegado hasta el final no olviden dejarme su huellita su comentario y también suscribirse si es la primera vez que llegan aquí o sea aún no lo han hecho recuerden que es totalmente gratis y pues de antemano mil gracias por haber llegado hasta el final nos vemos hasta el próximo vídeo se me cuidan bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!